A propósito del bicentenario de la independencia, de la primera independencia del país, a propósito de este bicentenario, yo quiero compartir pues algunas ponderaciones muy interesantes sobre el doctor José Núñez de Cáceres, que están formuladas por el distinguido historiador, periodista, diplomático, abogado, Fernando Pérez Memén, en un artículo muy interesante, en un ensayo que se titula Doctor José Núñez de Cáceres en los orígenes de la idea de integración latinoamericana. Este ensayo está publicado en la revista Clio, que es el órgano de la Academia Dominicana de la Historia. Entonces, algunas cosas que tengo subrayadas, el artículo es muy interesante, pero no lo puedo leer completo. Él dice, entre otras cosas, recrea el momento en el que se produjo el fallecimiento del doctor Núñez de Cáceres. Y como para muchos de nosotros eso es una avenida, esa es la Núñez, etcétera, pero ¿quién fue ese hombre? ¿Quién fue el doctor Núñez de Cáceres? Y fíjense lo que dijo en el panegírico al momento en el que se produce la muerte del doctor Núñez de Cáceres, lo que dijo sobre Núñez de Cáceres, o lo que se preguntaba sobre Núñez de Cáceres, Simón Deportes, precursor de la independencia de Cuba y suplente de diputado del Congreso de Tamaulipas. En Tamaulipas, en México, fue que se produjo el fallecimiento, y donde fue sepultado el doctor Núñez de Cáceres. ¿Y qué se preguntaba Simón Deportes al enterrar a Núñez de Cáceres? Él se hacía esta pregunta. ¿Quién es este hombre? Dirá algún incógnito. ¿Quién es este hombre? Dirá algún incógnito. Que con su muerte ha llenado de luto nuestra capital. ¿Quién es, pues, ese hombre cuya sentida muerte se mira como una calamidad pública? Esa pregunta se hacía Simón Deportes en el panegírico que pronunció en ocasión de la muerte del doctor Núñez de Cáceres. Entonces, Fernando Pérez Memén dice lo siguiente sobre el doctor Núñez de Cáceres. El doctor José Núñez de Cáceres es el primer dominicano que comulga con la idea de la emancipación y de la integración latinoamericana. Y asume como un deber insosayable la tarea histórica de impulsarla y de concretarla en nuestro país. El 12 de diciembre de 1846, así fue que se, esa fue la ocasión de su muerte. Pero bueno, dice lo siguiente. Él dice que la misma pregunta que se formuló Simón Deportes, pues, estas interrogantes todavía se plantean. Porque muchos dominicanos e hipanoamericanos ignoran la proseridad de Núñez de Cáceres. Y otros, a través del prisma de sus prejuicios ideológicos, no les reconocen. Núñez de Cáceres nació el 14 de enero de 1772. Es un digno hijo del siglo de las luces. La trayectoria de su vida se sitúa entre dos grandes centurias. En la primera surgieron las ideas renovadas o renovadoras que enfrentaron a la vieja imagen del mundo y al antiguo régimen. Y en la segunda fue la concreción de la realización de las mismas. Las nuevas ideas y creencias se abrieron paso desde casi tres décadas antes de su nacimiento. Y mostraron su poder y eficacia produciendo hechos trascendentales. Entre otros, la revolución de independencia de los Estados Unidos de América, la revolución francesa, la revolución haitiana y los movimientos de emancipación de las antiguas colonias latinoamericanas. El primero de diciembre de 1821, es decir, ayer, el doctor Núñez de Cáceres proclamó la independencia de Santo Domingo en unión a la Gran Colombia. El patricio integró nuestro país a la corriente emancipadora americana, que se inició con la independencia de las trece colonias del norte en 1776 y llegó al siglo XX con la de Panamá. Entonces, otras cosas muy interesantes que sustenta, porque el artículo está basado y está dirigido a presentarlo como lo que es el primer dominicano que comulga con la idea de la emancipación y la integración latinoamericana. El doctor Núñez de Cáceres, que proclamó la independencia efímera, que fue ahogada por la invasión de Boyer. Luego de la muerte de Petión, como hacía referencia a Humberto Paniagua, más temprano, pues Boyer primero unifica los dos estados que había en Haití, y se produce la unificación de... porque en Haití había una monarquía y había una república. Estaba la república de Petión y estaba el reinado de Christopher. Y eran dos estados que luego fueron unificados en principio por Petión, después Boyer concluye la unificación y tras la unificación de esos dos estados, pues marcha sobre la parte dominicana, porque ya éramos dominicanos, ya habíamos sido proclamados como dominicanos. Y entonces ahoga nuestra primera independencia.